Buen día amiguitas y amiguitos Bienvenidos de nuevo a otro video Hoy les voy a mostrar un desfile De diferentes colores de flores de Corona de Cristo Euporbia mili O Corona de Flores como tu le llames Les voy a mostrar diferentes colores Miren esta que hermosa esta De flor grande Es muy grande esta flor Pues bienvenidos a mi canal Jardín Feliz Las lindas y hermosuras de México Hoy el tema Es los cuidados de las Coronas de Cristo Como cuidarlas Miren les muestro esta Esta es de semilla Miren que hermosa Tiene la flor grande Es su primer flor Y le salió una flor grande Estoy muy feliz con estas plantas Porque ya me están floreciendo Las plantas de semilla Aquí tenemos otro color más Los cuidados que yo le doy A estas plantas Lo principal es sol Muchas horas de sol Para que las plantas puedan florecer No pueden florecer Si no tienen sol Si tienen pocas horas de sol No pueden dar flor Aquí tenemos otro color más También es de semilla Y miren que hermoso color tiene Y me están saliendo Y me están saliendo De pura flor grande Porque casi yo tengo Pura planta de flor grande De flor mediana Muy poquita Casi no Y chiquita menos No tengo de flor chiquita Miren esta Que hermosa flor tiene Y unas ya están empezando A dar semillas Como se reproducen Puedes reproducirla Por esquejes Y por semillas Cuando ya miras Un esqueje sazón O que ya terminó de florecer Este te sirve Para poner a reproducir Les voy a estar enseñando Como reproduzco yo Las coronas de Cristo Por esqueje Ya que tengas semillas También les voy a enseñar A sembrar semillas Ya cuando estén secas Las caritas están tiernitas Todavía no maduran Pues aprecien Esta flor También es de pétalo Grueso Las hojas corrugadas Es un color blanco Pero en color blanco Como entre cremita Hay unas que son blanco puro Y otras son como cremita La roja Un rojo muy intenso Hermosísimo este color De roja Para que Si tus plantas Ya las tienes A completo sol Y no te quieren dar Dolor Tienes que ponerles Un abono Para ayudarlas A florecer Puede ser abonos Caseros O abonos químicos Del que tu puedas ponerle Pero ayudalas Porque si no les pones El abono El alimento O fertilizante No va a florecer Porque ya no tiene nutrientes La tierra Ya se deslavó En cada riego Por eso no puede dar flor Por eso hay que ayudarlas Poniéndole su Abono O fertilizante Solo así Lograremos Son cuatro cosas Muy importantes Lo que necesita La corona de Cristo Sol Agua Abono Y saber Donde colocarlas No en cualquier sitio Les gusta Si ya tienen flor Y tu mueves Tus macetas A otro sitio Ellas resienten Y empiezan A tirar la flor Aunque sea En tu mismo Jardín Así pasa Con estas plantas Miren esta Que color tiene Esta es una planta Muy grande Pero apenas Está abriendo Sus primeras flores De nueva cuenta Es de pétalos Muy Gruesos La hoja Grande Esta es fácil De reproducir Tenemos este otro Color De flor Pequeña Es la única Que tenga Flor pequeña Esta roja Casi me encantan Más bien Las de flor Grande Hay en este Tamaño En blanco Amarillo Rosita Rojo Pero a mi Las que más me encantan Son las que tienen Un tamaño De flor grande Como esta Miren Está en que Es de pétalos Gruesos Y dura mucho La flor En la planta Porque hay unos colores Que rápido tiran La flor Sacan la flor Le dura Unos dos Tres días En la planta Y se le cae Son muy delicadas Y a otras Que no Son bien durables Bueno Les voy a decir Como riego Yo Las coronas De Cristo Si la tengo Una zeta grande Le doy el riego Cada tres días Es porque tengo Una tierra Con un buen Drenaje Si es en maceta Pequeña Se lo doy Cada tercer día Pero también Es porque Tiene la tierra Un buen drenaje Y la tengo A completo sol Pero si tú Tienes tu tierra Que no drena Muy bien el agua No seca De un día Para otro Dale el riego Más esparcido Viene siendo En maceta pequeña Cada dos días O cada tres Eso depende Como mires Tu tierra O tu maceta Miren otro color más Esta es una flor mediana No es tan grande Pero no es pequeñita Cuando van abriendo Algunas flores Así se ven Chiquitas Ya crecen Pasan más días Y hacen más grandes Este otro color Miren también Que hermoso Un rosa Ya se las mostré En otro video Donde le estoy poniendo Abono a las plantas Espero que te sirvan Estos consejos Que te estoy dando Como regar Como regar las plantas Si no sabes Cada cuantos días Ponerle el riego Revisa tu tierra Le mueves tantito Con un palito A la tierra Y si miras Que todavía está húmeda En la parte de abajo No le da riego Porque en la parte de arriba Queda seca muy rápido Pero en la de abajo Si se ve húmeda No se le da agua Porque vamos a ocasionar Pudrición Si le pones unos abonos Granulados Se lo pones cada mes Si le pones Abonos líquidos Se los pones Cada 15 días Así Lograrás que tu planta Este Florecida Y hermosa Este es otro color rosa Miren Aquí está el pie De un rosal Un rosa muy bonito Pero le faltan Todo los nutrientes Porque esta es una flor grande Pero le faltó crecer Un poquito más Porque le faltan minerales En la tierra Por eso se ve así Mediana La flor Porque es una flor Grande De las más grandes Que hay También quiero agradecerte Por estar aquí presente En mi canal Espero que disfrutes De este video Muchísimas gracias A todas las personas Que se suscribieron Hoy en este año A mi canal Muy agradecida Con cada uno de ustedes A todas las personas Que están suscritas En mi canal Disculpenme A mis fieles Suscriptores A todos Les digo Gracias Gracias Sin ustedes No fuera posible Estar aquí En este canal Ustedes me han dado Todo su apoyo Por eso Todavía seguimos Compartiendoles En su pantallita Diferentes enseñanzas De las plantas Miren aquí Tres colores Hermosísimos Un rojo Muy intenso El blanco Y otro rojo Hay diferentes colores De rojo Y también de blancos Blancos Puros Blancos Entre cremita Así que dale like Si te gustó Este desfile De coronas de Cristo Para mi es muy importante Saber que te gustó Si le das Dedito arriba Señal que te gustó Así me animo Y me motivo A seguir Grabándote videos Para que tú Los mires En tu casita De nuevo Muchísimas gracias A todos Por sus bendiciones Por sus palabras Tan hermosas Que siempre Me han estado Mandando Aquí les dejo Las flores Dios los bendiga Cuídense mucho Bueno Las personas Que todavía no están Suscritas A mi canal Los invito A suscribirse A compartir Los videos Con quien gusten Pueden compartir Por medio de whatsapp O facebook Con quien ustedes Quieran Pues hasta pronto A todas y a todos Pueden compartir Pueden compartir